En un primer término, yo soy más partidario del 155, pero creo que en un primer momento sería partidario de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay que decir una cosa, que en este caso, lo mismo que en la otra ocasión, los Mossos se pusieron completamente de perfil, en esta ocasión los Mossos sí que están interviniendo, y justamente por ese hecho hay ahora mismo un enfrentamiento entre el Gobierno de la Generalitat y los Mossos, que el Gobierno de la Generalitat lo que ha querido ha sido cargarse al jefe de los Mossos, porque el jefe de los Mossos y los sindicatos de los Mossos han dicho que, cuidado, que nosotros vamos a cumplir con lo que dice la ley. Cosa diferente es que, efectivamente, con esa coordinación que emana del ministro del Interior, se estén dando todas las instrucciones correctas que hay que dar en todos los sentidos, que a lo mejor no se están dando todas las instrucciones correctas porque en los dos primeros días, yo diría que en los tres primeros días hubo muy pocas detenciones para las que se tenían que haber practicado por los hechos tan graves que se produjeron. Estaban produciendo.